Hola, hola, ¿cómo va? Buen día. Buen mediodía. Buen mediodía. Buen mediodía. ¿Cómo están ustedes? Estaba escuchando atentamente tanto a la señora Laura como don Cantando y don Méndez sobre las reuniones constitutivas. Empezar a organizarse para tratar de debatir el país que al menos cada uno tiene. Por lo pronto el gobierno en la mente, en el Senado, así como lo pensó Thurzenegger y otros, así no caminó. Así que a ver si viene Jack el destripador y de pronto dice esto sí, esto no, esto sí, esto no y quedará algo que sería bueno que se pueda debatir algo en armonía y en forma transversal. Es cierto que siempre alguien queda fuera del juego. ¿Te acuerdas cuando éramos pibes que jugábamos a la silla en los cumpleaños? ¿Te acuerdas? Sí, ¿no? Alguien siempre se quedaba afuera. Pero siempre te sacaban una silla. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me encanta. Digo, pero siempre te sacaban. ¿Pegamos otra vuelta? No, pero ahora con una silla menos. Pero la pucha. Hay que correr más y hay que correr más. Y hay que mirarla. Pero siempre había alguien que daba la orden. Este es el tema. El juego de los adultos y el juego de la guita. El mío, tuyo, nuestro. Es de todos. Bueno, la palabra de todos. ¿Cómo se han apropiado de las palabras en el juego electoral, no? La palabra libertad es una palabra maravillosa y te das cuenta que estás más preso que nunca de algunas decisiones que para algunos son muy poquitas. O el otro te decía, juntos, cambiemos. Unión. Unión. Por la patria. Por la patria. Y la patria la vendemos, la regalamos, la alquilamos. Es raro. Bueno, en la historia, bueno, un rato largo tuvimos un partido que llevaba el nombre del creador, un ideólogo, líder. El radicalismo, no sé de dónde viene la palabra. Bueno, radical, ya sabemos de dónde viene la palabra radical. Pero un día vino Frondizi y dijo, ¿por qué no? Intransigente. Yo no transo más. Y después vino otro y dijo, si en vez, además de llamarnos UCRI, somos desarrollistas, porque pensamos un país que tiene que crecer. Y un día le dio la mano a Kennedy. Sí, ya sé, es un tema transversal. Kennedy fue un presidente de los Estados Unidos, el que trágicamente lo asesinaron porque molestaba dentro del juego. Y la vida fue. Y después vinieron, ah, vinieron revoluciones. ¿No? Otra también, la libertadora, se sacaron de encima a quien los obsesionaba. Después la revolución argentina era la donganía. Revolución argentina. Y después vino el proceso. De reorganizarnos de nuevo. Siempre nos reorganizan. Hoy viajé con una señora del colectivo, más o menos, contemporánea, 70 y algo. Siempre me reorganizan. Siempre. Yo hago mis planes. Y llegué hasta acá y siempre me armaron la vida. Qué cosa. Pero hablando de organizar la vida, ¿las comisiones organizarán un poco el Congreso, Laura? Qué buena pregunta. ¿Qué es eso? A las 12 y 5 le preguntaría, ¿qué te gustaría almorzar? Sí, no es apasionante el tema de las comisiones. Pero bueno, teniendo en cuenta que no es que forman parte, digamos, son los, a ver, son como el alma mater, ¿no? Cada una de estas comisiones para el trabajo parlamentario. ¿Por qué? Porque en las comisiones es donde se inicia el debate de los distintos proyectos de ley, sean de los legisladores o bien del Poder Ejecutivo. También, y esto nunca pasó, ¿no? El público, el ciudadano común puede presentar proyectos de ley. A mí qué bueno. Es interesante, pero no tengo memoria. ¿Alguna vez pasó que alguien, un ciudadano... No, no, habitualmente eso no ocurre, aunque cualquier persona lo puede hacer. Hay una mesa de entradas. Hay una mesa de entradas y lo puede hacer. Con cartel que dice mesa de entradas. Así es. Y hay una iniciativa muy piola que se hizo, creo que fue durante la gestión de Sergio Massa, que proponía, a ver, sobre... La intención era esta, que los distintos diputados que están trabajando en algún proyecto de ley, lo pudieran publicar en la web y que los sectores interesados o las personas, digamos, que conozcan el tema, puedan hacer aportes a ese proyecto de ley. Y eso todo es público. Me gusta la idea. Uno puede acceder y está en el portal los proyectos que los legisladores quieren poner, digamos, quieren abrir a la ciudadanía. Me parece que eso es un ejercicio democrático realmente muy interesante, muy saludable, que lamentablemente no tiene demasiada trascendencia. Es una buena llave periodística. Dice, ¿qué escribo hoy? Entrás ahí y seguramente surgen un montón de inquietudes. Sí, lamentablemente no se le da demasiada publicidad a una... ¿Cuál es el sitio? Está en la página de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Así uno entra, ¿no? Honorable. Hcdn.gov.ar Ya después voy a buscar bien cuál es el link, pero es muy interesante porque los ciudadanos o los sectores, organismos no gubernamentales, cualquier persona puede participar siempre y cuando, obviamente, el legislador ponga y abra su proyecto de ley para que pueda ser eventualmente reformado o pueda recibir los aportes de la ciudadanía. Pues es que me quedo a veces pensando en palabras. Estaba pensando en palabras honorables. El honor era muy importante. Bueno, hubo etapa de duelo, sigue siendo el honor, por supuesto. Iba a decir eso, justamente. Sigue siendo, por supuesto. El honor es algo más que una palabra. Digo, digo, y antes se batían a duelo por ese honor en este recinto, ¿no? A punta de pistola, a espadachines, ¿no? Desde Alfredo Palacios hasta otros, ¿no? Oh, Alfredo Palacios era un gran convocante a duelo, sí, realmente era. Hacían esgrima. Aparte, la esgrima fue un deporte muy particular. Más, hasta hay un club, naturalmente, uno de los clubes más tradicionales de Buenos Aires, que es gimnasia esgrima. Uh-huh. ¿No? De Buenos Aires. ¿Usted practicó alguna vez esgrima? No, nunca. ¿Fue espadachín? No, para nada. No, pero si usted lo va a hacer parar a Pablo, que es para que desenvaine la espada del zorro. ¿Le gustaba el zorro a usted? Sí, me gustaba el zorro. Esta es la hora del zorro. Esta es la hora del zorro. Yo siempre hacía noticias al mediodía y competíamos con el zorro y era imposible ganarle. Imposible. Más, un día entonces, en América, me acuerdo hace 25 años atrás, pusieron, compraron half. No hay problema, ¿no? A ver si podía competir con el zorro. No había caso. En su corcel. Bueno, en su corcel. Entonces, ¿qué hacemos para que el hombre se pare? Bueno, párate. Detente. Di. Venga. ¿Le gustaba la telecontractivita? ¿Veía telenovelas? Más o menos. Más o menos. ¿Veía noticieros? No. No. ¿Veía programas para hacer cosas domésticas? Cocinar y esas cosas. La verdad que... De las tardes, mucho gusto. Bueno, mi madre. Mi madre, sí. Pero no hace mucho, yo, bueno, casi seguro que vuelvo con ese ciclo de entrevistas, la entrevisté a Ana María Mushnick, que era conductora. Su padre había sido productor de televisión en los comienzos de la tele y ella fue conductora. Después se convirtió en una gran comunicadora de la industria cultural editorial. Y buena gente. Bueno, querido Pablo, ¿qué nos trae? Bueno, vamos a repasar un proyecto que está presentado por el bloque del PRO, particularmente, digamos, impulsado por Cristian Ritondo, que es el titular de la bancada y que tiene que ver un poco con lo que estuvo sucediendo la semana pasada con este famoso DNU que tuvo una sanción negativa en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores y que el PRO había presentado, o presentó, mejor dicho, una serie de proyectos en espejo con el texto del famoso DNU, del famoso megadecreto, con la idea de poder eventualmente tratar esos capítulos, ese espíritu que tiene el megadNU a través de una ley y poder sancionarla y que tenga fuerza de ley. Hay uno de esos proyectos que fue presentado que tiene que ver con el derecho a huelga, que se consideran servicios esenciales, por ejemplo, lo que tiene que ver con salud, con transporte, con medicamentos, gas, combustibles, energía, todo lo que tiene que ver con internet, aeronáutica y transporte marítimo y fluvial. En realidad, cuando vos repasás el texto, muchísimo más largo, es decir, que hay un montón de otros servicios que están comprendidos en lo que se denomina esenciales, dentro de los servicios esenciales, y lo que establece el DNU, que es en definitiva lo que también termina estableciendo el proyecto de ley presentado por el bloque del PRO, es un porcentaje mínimo de prestación de servicio en el caso de que se ejerza por parte de alguno de estos gremios el derecho a huelga. Aquí lo vemos en la siguiente placa, ese porcentaje mínimo que tiene que ver con el 90%, es decir, no menos del 90% tiene que estar prestado el servicio. Para poder actualizar más allá de esto, que es muy bueno y lo vamos a seguir escuchando, hace dos o tres días se decidió que uno de los puntos de YPF en la Patagonia, no recuerdo bien, pero tiene que ver con esto, cierre momentáneamente extracción o distribución, y en la distribución que darían 2.000 trabajadores camioneros, stand by, porque no llevan ni traen, no llevan ni traen. Hoy a la mañana, hoy, hoy que día es, hoy es jueves, jueves 21, desde el mismo sindicato, no sé si fue Hugo Moyano o su hijo Pablo, han decidido que van a tomar alguna decisión, porque ayer, además, nada es casual y a veces hay puntos convergentes, ayer el Ministerio de Trabajo, ¿el Ministerio o es Secretaría ahora? Secretaría ahora. ¿Eh? Secretaría. Bueno, la Secretaría de Trabajo no homologó las paritarias de camioneros, entonces, entre la suspensión de esos 2.000 trabajadores y la no homologación, están viendo lo que van a hacer. Entonces, digo yo, un proyecto, mientras tanto, en un gremio importante, que moviliza, además de trabajadores, gran parte de la economía, es un tema. Sí, por supuesto. Es un flor del tema. Es un flor del tema, es un punto de conflicto, obviamente esto es un proyecto, como decía recién Horacio. Dijiste de ritondo. Es un proyecto de ritondo y del bloque del PRO, está en el DNU, sucede que justamente en el DNU es el capítulo 4, lo referido a lo laboral, y está suspendido por la justicia laboral y lo tiene que definir la Corte Suprema de Justicia. No por casualidad, no por casualidad, ayer, no sé qué opinás vos, Laura, se elige al hijo como candidato. Ariel el hijo, sí. Y bueno, el otro señor, que es el decano. Día Mancilla. Sí, pero también es por otra cosa, porque es antiaborto. Pero digo, no es casualidad elegir a alguien que tenga que ver con esto. Sí, por supuesto, la Corte tiene pendiente de tratamiento un montón de cosas. Pero esto que estás contando no es menos. Entre ellos la del DNU, hay también un litigio por parte de La Rioja, hay un montón de cuestiones que la Corte... El tema de la reforma laboral lo necesitan. Sí. La Corte va a tener que empezar a decidir un montón de cuestiones y obviamente el gobierno que acaba de cumplir 100 días en ejercicio del poder, bueno, establece o mejor dicho propone estos dos pliegos para que en algún momento el Senado los trate y me parece que obviamente tiene que ver con la configuración del nuevo hábitat político a partir del nuevo gobierno. Pero vos utilizaste recién la palabra, que es la palabra configuración. Como viene a la mano del Senado, si el gobierno, en vez de boca de River, no tiene la mayoría para llenar la tribuna. Entonces es un tema. Va a tener que buscar los consensos, obviamente. Y otra cosa... Va a tener que trabajar mucho. Digo, para sumar un poco más. Escuché cuando cantando contigo y con el pato mencionaba que la comisión, y vos lo sabés también como los colegas parlamentarios, la comisión la va a presidir un radical. ¿La comisión de trabajo es? Exacto. Elisandro Nieri, Mendocino él, un hombre muy cercano, muy cercano al gobernador de Mendoza, justamente Alfredo Cornejo, un hombre que ayer justamente nos anticipaba que en el caso de que el gobierno no incluya la reforma laboral en la nueva ley Bases, desde la comisión de legislación del trabajo van a impulsar esta reforma laboral. Bien. Era solamente para poder sumar. Está perfecto, está perfecto. Sí, además es una de las hipótesis que están manejando en el gobierno. La idea es justamente poder incluir la reforma laboral en la ley Bases, porque en la ley Bases solamente está contemplado lo que sería una suerte de blanqueo, de promoción de empleo registrado. Es eso que necesitan. Y en la siguiente placa vemos lo que tiene que ver con servicios básicos. Sí, hay una distinción entre servicios esenciales y servicios básicos, y acá está lo que está referido a la industria alimenticia, la producción de medicamentos, transporte terrestre, esto lo subrayo teniendo en cuenta lo que acabamos de hablar de camioneros y del gremio conducido por Moyano, subterráneo, bueno, servicios de televisión, de radiodifusión, actividades industriales, siderúrgicas y demás. Una larga lista en realidad de actividades que están alcanzadas por lo que tiene que ver con los servicios básicos. Acá compacté algunas de ellas, las más importantes, pero que en la siguiente placa vemos cuál es la prestación mínima que establece el decreto y el proyecto de ley en espejo que tiene que ver con el 75%. Es decir, si alguno de estos gremios quiere ir a una huelga, una demostración de rechazo a algunas de las políticas, el 75% del servicio tiene que estar garantizado mínimamente. Ahí está un poco la cuestión, perdón, que te interrumpa que, bueno, una de las objeciones de los gremios es que se está limitando el derecho a la huelga, porque al imponer de alguna manera que esta cobertura sea tan elevada, de alguna manera están limitando el derecho a la protesta. También es cierto que hay, digamos, no sé si todas son esenciales, pero han ampliado muchísimo el número de actividades para ser declaradas esenciales. Sí, obviamente, y además me parece que también está muy pensado en lo que ha sucedido en las últimas décadas, donde a veces los paros de transporte, los paros en lo que tiene que ver con educación y demás complican mucho el tránsito por la ciudad, complican mucho la dinámica de las familias. Pero acá es más complicado, porque si apuntan al corazón de la movilidad de las cosas que van y que vienen, más allá de las personas, es un tema. Argentina, desde ramal que para, ramal que cierra, la rueda, el camión, pasó a ser la única movilidad de las cosas que consumimos. Es un tema, es un tema. Es un tema importante y es un tema, además, que, como decía Laura, afecta lo que tiene que ver con el derecho a huelga, que está consagrado en la Constitución y que obviamente entra en colisión y que va a ser un punto de conflicto muy, muy, muy importante. Bueno, hoy estoy leyendo, si usted me permite, en una noticia de hace unos minutos, que se está por, no sé, desde el gobierno central, aquellos dirigentes que están al frente de movimientos sociales, si van a cortar calles, qué sé yo, están trabajando sobre algo parecido a una detención inmediata. Claro. ¿Al tema de la fragrancia, es decir? No sé, lo acabo de leer. Me parece que es desacato de la autoridad o algo similar. Pero... Con una serie de anuncios que va a ser Bullrich y Petri. Sí, ahora al mediodía, recién. Entonces estamos complicados. Resistencia a la autoridad, creo que es. Porque estamos complicados, porque está todo bien, pero el gobierno anunciará un paquete de leyes en seguridad, como bien decís, Laura, que incluye prisión para los organizadores. Bueno, en estos momentos están vivos. Organizadores, voceros, bla, 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 bla. Bueno, pues ya están en vivos. Claro. Porque era el mediodía a las 12. Bueno, qué sé yo, es un panorama complejo, para ponerle un nombre. Es complejo, porque son articulaciones sociales frente a un momento donde hay ruido por cosas que se están rompiendo, más allá del derecho a decir, bueno, yo puedo pedir lo que yo creo que me corresponde. ¿Y quién te lo dijo? Y me lo dijeron otras leyes que están en vigencia, y la Constitución, y qué sé yo. Pero bueno, se reúne también la Comisión de Seguridad Social y Previsión, ¿no? ¿Cuándo? Hoy acá. Hoy, ahora, en un ratito nomás. En instantes. Ah, mire usted, me confirma la señora Cintia, gran productora, y buena gente, sobre todo. Es un montón ser buena gente, es un montón, puedes hacer cualquier cosa, quieres ser buena gente. Pero Cintia, me confirma que minuto más, minuto menos, Cintia. ¿Y se reúnen para qué? Bueno, para comenzar a tratar los proyectos que tienen que ver justamente con... Pues ya se constituyeron. Claro, se habían constituido la semana pasada. ¿Y quién preside esa comisión? La va a presidir Gabriela Brauer de Conning, que es una diputada de la UCR. Es la de Río... Tercero. Yustrovic. ¿Yustrovic? Ambia Yustrovic, me dice Cintia, que opinó sobre los cien días de mi ley. Yustrovic, la escucho. Mis balances obviamente no son muy positivos porque entendemos que, a ver, uno desde este lugar podría decir que logramos que una ley como la ley Omnibus, que por supuesto de nuestro bloque estábamos muy en desacuerdo y el rechazo del DNU en Senado, todavía nos falta nuestra parte, podrían ser como logros, vamos a decir, desde los sectores de oposición para que no avancen leyes o DNU que consideramos dañinos a quienes representamos. Pero la realidad es que uno también en el balance dice que se perdió un tiempo valioso en poder tratar leyes de otra manera, más específicamente, como lo vinimos sosteniendo durante todo el mes de enero y febrero. También es un tiempo valioso que se pierde en poder discutir y llegar a consensos en diferentes herramientas legislativas para apuntalar, si se quiere, las diferentes políticas públicas. Eso para mí puede tener un lado positivo, pero también lo negativo esto en la pérdida de tiempo. Ahora, los números están hablando de que las medidas del gobierno, la verdad que han sido muy crueles, yo lo siento así porque todas las provincias argentinas, la gente en todas las provincias argentinas, están sufriendo muchísimo los efectos de este ajuste, como él mismo lo describió el primero de marzo, brutal y él mismo dijo que había prometido un ajuste brutal y rápido y que lo estaba cumpliendo, lamentablemente. Y ahí se ven los resultados, estábamos mirando cuáles son los sectores que han sido víctimas o que han pagado este superávit que tanto festeja el gobierno nacional y por supuesto que han sido los jubilados, la obra pública, el sector de las energías, etcétera. Y la verdad que yo no lo festejaría, sinceramente, para nosotros no es para festejar porque una política de control de la inflación como la que plantea el gobierno, cualquiera la toma, pero digamos, por el otro lado no hay ningún acompañamiento a un montón de sectores que la están pasando muy, pero muy mal y por supuesto a mediano plazo no se ve tampoco ninguna expectativa de qué política de desarrollo y crecimiento en serio plantea este gobierno, ninguna. Bien, sobre los 100 días, remonto hasta que pase lo que pase. Recién nos apuntaba don Pablo Varela que, minuto más, minuto menos, se constituye esta comisión de previsión, para no distraernos y volver al tema. Se había constituido la semana pasada. ¿Por qué me decías de la señora, la diputada de Conning? Bueno, con Karina Banfi, provisoriamente encabezándola, pero a quedar obviamente al frente Brouwer de Conning. Que es la mujer de Río Tercero. Es una diputada de Río Tercero y me parece que ahí, en el diálogo con el oficialismo, no se pudo concretar la idea de plenarios. Entonces... ¿Qué es un plenario? Dos comisiones conjuntas. Dos o tres o más. Claro, dos o tres o más. Y que esas en forma simultánea. Exactamente. ¿Y por qué no se ponen de acuerdo? Sí, me parece que ahí un poco el oficialismo... ¿Por qué no se ponen de acuerdo? ...enfrío lo que tiene que ver, o lo deja supeditado, mejor dicho, a la nueva fórmula previsional, a la ley bases. El diputado que ustedes entrevistaron, este hombre de Neuquén, y en el mentas tanto, porque el gobierno no quiere, porque el gobierno está todo bien los 100 días, pero enero y febrero no están para la fórmula. Eso es bárbaro. Eso es bárbaro. Está bien, te festejo, te celebro los 100 días. ¿Y enero y febrero estás en los 100 días? Y sí, claro, porque nosotros vinimos. Y si están, ¿por qué no están los números para actualizar jubilación? Es porque no hay plata. Pero empezaste con los jubilados, que es lo que menos tienen. Y bueno, la vida va. ¿Ganancias se va a poder...? No, tampoco. Todavía no conocemos la letra chica del proyecto. En principio, lo que se anunció es que va a integrar el paquete fiscal que entraría junto a la nueva ley bases. Lo cierto es que va a generar bastante discusión. Porque, bueno, entrarían a pagar ganancias un millón y medio de trabajadores asalariados. Con el piso mínimo no imponible que ha puesto el gobierno, ¿no es cierto? Eventualmente, ese número de un millón y medio puede bajar si en la Cámara de Diputados y en el Senado se apruebe una ley para subir ese mínimo no imponible. Vamos y venimos. Gracias, Laura. Un placer. ¿Cómo te vas? No, estás un diputado de la Cámara de Diputados. Dale. ¡Oh, estás un diputado de la Cámara de Diputados! ¡Ah, está bien! ¡Ah, está bien! ¡Gracias! Son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de tres a cinco secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de dos años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, zika y chikungunya. Prestá atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de dos a siete días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Tomá mucho líquido, usá repelente y acércate a un centro de salud. Tomá mucho líquido, usá repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de cuatro años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, cuatro años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los dos años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobroques integrados por un solo diputado. Bueno, Comisión, ¿cuánta mesa? ¿Cuánto vaso? ¿Cuánto vaso? ¿Cuánto micrófono? Revisión y seguridad social. ¿Qué cosa prever, no? Bueno, en estos días donde llovió tanto, aunque alguien se perdió, el agua te llegó al cuello. Podemos hacer alguna analogía, se llama así, analogía, comparación, metáforas, qué sé yo. En una Argentina devaluada durante décadas, es muy difícil que todo lo que pusiste alguna vez, yo te decía una cosa jodida a alguien. Siempre hay un lado jodido de la vida. Luego acá los narcotraficantes, ¿sabés por qué lavan plata en cemento y qué sé yo? Porque no la pueden guardar como en otros países, no la pueden encargar laguitas. Imagínate piratas. Siempre hubo piratas y habrá y siempre habrá. Piratas es el que hace trampas para llevárselo del otro. Y iban a buscar, no en fantasía, no es una pavada que todo Centroamérica es un lugar paradisíaco geográficamente. Los tipos navegaban, buscaban el calor, una playa que nadie conocía. ¿No es cierto, Gustavo, que estamos contando historias? Entonces, escondían el botín. Eran monedas de oro. El oro se sabe, no por casualidad cada uno lo tiene. El tiempo le cuesta, ¿no? Le cuesta. Hay otros metales. No dejes de hacer un pedacito de metal. Pero bueno, tienen un valor constante durante siglos. Y el tipo lo escondía. El famoso mapa del tesoro. Y venían otros que lo encontraban a la mitad del camino. Dame el mapa, sí, dame el mapa. Bueno, buscaban. No por casualidad. Decís, ¿cómo puede ser que las Antillas, que es un lugar precioso, estén los holandís? Eran todos piratas. Se peleaban en el mar. Le robaban uno al otro. Uno que sacaba el... Y lo enterramos nuevamente en otro lado, en la isla de enfrente. Esta es la historia. No es solamente un cuento infantil o adolescente. Es cuando yo era más pibes. Y ahora también me fascina. Me hiciste acordar a una novela de Stevenson. Claro. Stevenson. Un beso del libro. Pero claro. La isla del tesoro. La isla del tesoro. Esa colección Robin Hood. Es espectacular. Y vean cómo todo tiene que ver con todo. Robin Hood era un tipo que le robaba a los ricos para ver a los campesinos que laburaban para el rey. Que estaba... Ya tenemos yo. Y cuatro patas de... Bueno. Seguimos. Entonces, por eso decís, ¿por qué las Antillas son holandesas? ¿Por qué en Haití, que hoy es un país olvidado en el planeta, que tuvo una primera democracia maravillosa? Hablan francés. Y porque los tipos vinieron a robar acá. Y si no vinieron a robar, las guardaban acá. Y es wonderful. Ok. A todo esto, ayer estuvo el 1 de la CIA en Buenos Aires. ¿Qué es eso? Y bueno, es una central de inteligencia. ¿Y qué hacen ahí adentro? Y bueno, dicen... Dame el mapa, dice el inglés americano. ¿No es cierto? Vos que estuviste ahí en una reunión, ¿te acordás en el Pentágono? Que tuviste becado un rato largo. Sí, parece que los chinos, ahí en el sur... ¿Qué hay en el sur? ¿Qué es Argentina? No importa. Ahí en el sur, viste cuando uno va, se llama bioceánico, los dos océanos. Porque si no, Panamá tenemos que pagar. Ya ahí lo perdimos, el canal. Lo perdimos, Torrijos. Y ese tipo que se ponía malo, lo hacíamos volar en un helicóptero. Y no está más. No está más. Bueno, entonces, China está ahí. ¿Y qué es Alberto? No sé quién es Alberto. ¿Y le dieron permiso a los chinos? Mirá vos. Y después hay una central eléctrica, con una represa. Porque los ríos, viste, son de nadie, pero son soberanos. Ah, sí, mirá vos. Dice desde allá. ¿Te acuerdas cuando estuviste en el Pentágono? Qué clase que te di. ¿Le decís a los chinos que esto se cerró? ¿Cómo se cerró? Sí, se terminó. Y ayer, ayer, esto que parece un cuentito escrito para pequeños, el uno de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, que estuvo con todos los presidentes, con todos, izquierda, derecha, republicanos y demócratas. Que Obama, que este señor, que dijo, Brasil, atentí. No, porque nosotros. Atentí. Argentina se reunió ayer con el señor Pose. ¿Qué cargo tiene el señor Pose? Jefe de gabinete. Y, además, es un hombre muy próximo al presidente de la República. Atención. Sí, pero es un poco quien está encima de la cuestión. Eligencia, digo, viajó también a Washington Pose hace algunas semanas con Siburi, que es el titular de la AFI. Bueno, Washington también hace cierto intercambio de experiencias, o al menos esa es la información que a uno le llega. Bueno, es una visita significativa, ¿no? Cuando yo era chico. No, es de las grandes noticias, tal vez pasa un poco más. Nosotros que somos periodistas estamos muy informados, pero seguramente para el gran público. ¿Te acuerdas que cuando usted, ni siquiera hablo de las relaciones carnales, cuando se decía que cuando te resfriabas en Washington estornudabas en Buenos Aires, por ejemplo. Claro. Claro. ¿Te acuerdas de eso? Te acordaba. O tuviste las invasiones inglesas. Porque después, es muy loco, la historia es bárbara, por eso hay que leer. No se dejen engrupir. Está todo bien, yo también juego con el tic-toc, tic-tic, pero hay que leer. El lío eran los españoles, que venían del norte, porque se querían llevar el oro y la plata. ¿O no? ¿Te acuerdas de eso? Claro. Y pasaron años. Los tipos vinieron en el 1500, y cómo puede ser que en el 1800, y tardaron 200, 300 años en afanárselas. Y había tipos más claros que decían, yo no quiero que te la lleves. Pero el puerto, el puerto, se contrabandeaba con los ingleses. Cuando vengas a Buenos Aires, o si vivís en Buenos Aires, frente, la Casa de Gobierno está en una manzana, se llamaba Alcarce. 50. A la espalda, bueno, ahora se llama El Camino del Bajo, ¿qué está? La aduana. La aduana. Hace 20 años, ¿cuándo cumplimos los 200 años? Hace 24 años. 2010. Se hizo el túnel de la democracia, qué sé yo, que se hacían todos los actos, ¿cómo se llama? Que iba de gobierno hasta el río. Museo del Bicentenario, ¿no? Sí. Ah, ese Museo del Bicentenario. Una vez lo discutí, ni siquiera quiero ponernos discutir. Hemos hablado en una mesa con gente muy conocida, que incluso fue gobierno de un rato. Ese paseo era donde se contrabandeaba desde el fuerte al río. ¿Te gustó esa historia para un minuto? Claro, wonderful. Y además, él dice, lo monetiza. Esta historia, alguien entró y puso un dólar. Y puedo también irme por el túnel. Bueno, entonces, estamos en la historia de piratas y corsarios, ¿no? ¿Piratas, corsarios? Sí. Fíjate vos, hasta qué punto los reyes no bancaban a los bucaneros. O sea, fue una cosa de los piratas y los corsarios trabajaban para el rey. Entonces decía, parece que ese tipo que es un pirata, yo te voy a pagar el barco. Porque las coronas competían. Yo te pago el barco, armá la flota, ponelo muchacho y asáltalo. Lo que traes, un cachito para vos. Guardala donde quieras, pero la otra me la traes acá. Esa es la historia de la Europa. Claro. Así que, claro, había filósofos. Si vos ponías tu armada a combatir, era guerra. Claro. Entonces, no, no, no es mucho. Lleva uno, dos. Los otros son cuatro. Dicen, ¿cómo puede ser? Que Gran Bretaña, que son dos islas. Geográficamente, por supuesto. Es un país que tiene mil años de historia, dos mil. ¿Cómo puede ser? Y salieron al mar a buscar. Salieron al mar a buscar. Primero que estaba escondido y después ya no había más. ¿Y qué hay ahí abajo? Y parece que en la India hay telas y especias, ¿no? ¿Hasta qué hora querés que siga hablando? Yo puedo hablar hasta las tres de la tarde. Ahí vemos, ahí vemos que se empieza a acopar lo que es la sala C del Anexo. Y si yo me voy a la comisión y encuentro la historia de mis abuelos que nunca se jubilaron. Y bueno, sería una buena historia para contarles justamente esta comisión, que es la de Previsión y Seguridad Social, que va a estar encabezando Gabriela Bravo Bordeconing. Lo repetimos una vez más, la diputada radical que es de Río Tercero, y que va a empezar a debatirse lo que tiene que ver con un montón de proyectos relativos a la fórmula previsional, ¿no? Muy importante, hay mucha preocupación. Como decías vos hace unos minutos nada más. Buenos días a todos.